En este tianguis turístico, Zacatecas, toda la entidad ha tenido siempre una presencia permanente. Tuvimos un stand durante toda esta semana, donde se dio a conocer los atractivos de nuestra entidad, los productos turísticos que tenemos, las rutas, desde luego donde está siempre considerado Fresnillo, Plateros, todas las rutas, digamos desde el punto de vista de pueblos mágicos, de lugares coloniales, la ruta también vinculada a la fe, y de la misma manera se tuvieron citas de negocios durante el tianguis turístico con operadoras, con tour operadoras, con agencias de viajes para efecto de la difusión de nuestra entidad. Tuvimos muy buenos números en el cierre de 2015, principios de 16, desde luego Semana Santa y Pascua, en toda la entidad tuvimos una importante ocupación hotelera, entonces bueno, fue una presencia siempre destacada de Zacatecas en este tianguis turístico.